La mochila viajera es una estrategia de fomento lector y de mediación lectora, la cual funciona como un préstamo bibliotecario, es decir, por dos semanas. Esta estrategia se fundamenta en el paradigma de la lectura por placer, pero no solo de los estudiantes, sino de cada miembro de la familia. Nuestra bibliotecaria se comunica con las familias para enviar material bibliográfico en esta mochila viajera según los intereses de cada uno de sus miembros. Es así como nuestra biblioteca pretende involucrar a las familias en el proceso de goce por la lectura y también de lectoescritura. Primero es importante destacar de que la intención de esta mochila es mejorar los niveles de acercamiento de los estudiantes y de sus familias al mundo lector. Y el impacto, hay niños que hoy día están enseñándole a sus abuelos o acompañando a sus abuelos en el proceso lector. Hoy les voy a mostrar cómo yo le he estado enseñando a mi mami, Erika, a leer ya que ella no sabía y ha aprendido de a poco. Juan, su zapato. Juan, él, su hue, hue, cuesta mucho, le cuesta mucho con mi caminar. Y ha sido tremendamente importante el momento de generar espacios de diálogo. Espacios de diálogo respecto de las lecturas que ellos están realizando en casa. Por tanto, existe también un llamado sorpresa, en donde hacemos como una tertulia literaria, en donde entramos en un proceso dialógico y los estudiantes nos cuentan qué ha significado para ellos esta lectura, cómo ha impactado en él. Uno de los aspectos más importantes es que los estudiantes, de acuerdo a las características de los integrantes de su familia, ellos le hacen un regalo lector a su familia que le haga sentido a cada uno de los integrantes. Por tanto, por ejemplo, si hay un estudiante que su papá trabaja en mecánica, en mecánico, él le llevó una revista relacionada con el tema. O si la mamá quiere aprender además a tejer a crochet, también se fueron muchas revistas de tejido, de cocina, así como también para los hermanos, regaló lectores de leyendas y cuentos de terror para el hermano, para los niños que tienen hermanos pequeños, llevar a un cuento y les leen en la noche a su hermano. Y esto ha mejorado también los temas relacionales al interior de las familias, porque por todo esto de la pandemia, que estamos todos como tan restringidos, esto como que un poco nos saca de la realidad que estamos viviendo y nos lleva al mágico mundo de la lectura. ¡Gracias!